Analgésicos en conejos, dosis y recomendaciones Opioides Tramador o plurigrato de tramador Se usa con dosis de 5 a 10 miligramos o 15 miligramos por día o grande o 8 a 12 horas o 5 miligramos por día en caronosis y botanía para controlar el dolor mineral o crónico Bupromorfina Se usa con dosis de 0,01 a 0,05 miligramos sobre kilo por día sucutánea Intranosa de 2 a 8 horas recomendado para una especial intraoperatoria o posoperatoria Bupromorfina Con dosis de 0,1 a 0,5 miligramos sobre kilo por día sucutánea Con duración de 2 a 4 horas en conejos Morfina Con duración de 2 a 4 horas es muy recomendable para control de dolor pectidina Con dosis de 10 a 20 miligramos sobre kilo Aines Meloxicam Se debe evitar el uso concurrente con otros aines, corticoides y medicamentos nefrotóxicos En conejos de indias usa 0,5 a 1 miligramos sobre kilo subcutánea diaria Con dosis de 0,5 a 1,5 miligramos sobre kilo por día sucutánea Intramuscular, intravenuncia se aplicará profundamente y todo esto se va a basar bajo el dolor del conejo El cual se va a andulir bajo la escala de primas Con dosis de 0,5 miligramos sobre kilo por día sucutánea Con dosis de 0,5 miligramos sobre kilo por día sucutánea M